Mendoza Nos honra muchísimo tener este día la presencia de Paulinho Filizola que ha venido desde muy lejos, desde la ciudad de Recife, Pernambuco, el nordeste de Brasil es un largo viaje, es la segunda vez que está en Mendoza y estamos muy alegres, muy contentos de recibirlo repito los agradecimientos también para la Secretaría de Cultura de México Yo soy Paulinho Filizola, soy un fotógrafo de Brasil y vengo a traer un poquito de mi trabajo junto a la comunidad de la ciudad de Portón de Gelo, Terreiro Xambá es un poquito, pero para ver el trabajo que intento hacer a lo largo de estos 22 años, 21 años estoy muy feliz por estar acá, agradezco al museo, a universidad, a facultad y todos los que están involucrados La comunidad de Portón de Gelo es un quilombo urbano, es el primer quilombo urbano de Brasil y está en la ciudad de Olinda, Pernambuco El terreiro Xambá es el único terreiro de Candomblé Xambá en Latinoamérica por eso es un poquito diferente Lo que pasa es que yo soy una religión, el candomblé y desde niño que tengo ligación con este tipo de religión y cuando llegué en el terreiro Xambá empecé a fotografar porque ya era fotógrafo y la comunidad es como si fuera una familia mía también porque todo este tiempo ahí es como si fueran hermanos, padres y la religión de Candomblé es una religión donde hay el babalorixá que es el papa y el babalorixá que es la madre, padreños, madriñas, hijos y es una religión muy linda, llena de colores, olores, músicas y por ahí va Los orixás son mi vida ¿Migración esclava? Claro, Brasil es muy rico porque los esclavos que vinieron trajeron para ahí samba, capoeira, afoxé, maracatus todos que hacen la cultura de Brasil muy rico la comida, la alimentación, la música, es una religión muy rica en todo ¿Alguna historia de las fotos, de alguna foto que nos quiera contar? Cada foto es un momento rico en mi vida, cada una porque me acuerdo desde la primera foto Aún estoy lembrando, entonces para mí es un viaje en el tiempo cuando miro las fotografías donde están representando dos esclavos sentadas en un palacio que hoy son reinas y ayer trabajaban ahí y ahí está la belleza que hay que ver con ella y ahí está la belleza y ahí está la belleza y ahí está la belleza